La Asamblea del Valle del Cauca destacó la gestión de la gobernadora Dilian Francisca Toro, así como su cumplimiento durante el año 2018. Felicitaciones. La mayoría de los diputados del Valle del Cauca destacaron que durante el 2018 el gobierno departamental ha cumplido con la ejecución de las obras, planes y proyectos para los vallecaucanos. Muchas obras, mucha inversión, la buena imagen, el hecho de que el departamento está ocupando primer lugar en desempeño fiscal, estamos en categoría especial, son muchas las obras que ha hecho en torno a lo social, las vías, las obras de infraestructura. Creo que ha sido un año exitoso para la señora gobernadora, en la asamblea departamental son más de 100 ordenanzas ya aprobadas, presentadas por la señora gobernadora. Me siento satisfecha a estar trabajando con una persona como la doctora Dilian Francisca, una mujer comprometida, una mujer que me atrevo a decir vamos a lograr entregar en el próximo año un 100% en todos los municipios, los compromisos a hoy, gracias a Dios se está cumpliendo la meta. La Duma departamental ha estudiado los proyectos que le han permitido a la región mejorar la competitividad. La ejecución de los presupuestos que hemos aprobado como asamblea departamental, de tal manera que en general podemos hablar de un excelente balance, un balance muy positivo por parte del gobierno departamental y la asamblea departamental del Valle del Cauca. En materia de proyectos y en el cumplimiento de su plan de desarrollo, la señora gobernadora está en un cumplimiento supremamente grande y eso conlleva a mejorar la calidad de vida de todos los vallecaucanos. De esta forma se ratifica que se debe seguir generando confianza entre la ciudadanía frente a la gestión desarrollada, mostrando el adecuado y eficiente manejo de los recursos públicos.